Ricardo Y es que no puede ser mamá Cuando tú me abandonaste nunca pensaste que sufriría Me casaste un gran dolor a mi pobre corazón Pero pagarás mi caro en haber matado este gran amor No quiero volverte a ver, maravilloso y mala mujer Me mata la soledad, pero así será mejor No quiero volverte a ver, aunque muera de dolor Ay, me mata la soledad, pero así será mejor No quiero volverte a ver, aunque muera de dolor Sigue buena ¡Nicarana! Me mata la soledad, pero así será mejor No quiero volverte a ver, aunque muera de dolor Ay, me mata la soledad, pero así será mejor No quiero volverte a ver, aunque muera de dolor ¡Veca, veca! ¡Veca, veca! ¡Veca, veca! Y ahora, gózate el mambo rico ¡Sacura lo que tiene la vera! Ya no cumpliré por mí, ya no cumpliré Tú eres una mala mujer Ya no cumpliré por mí, ya no cumpliré Y aunque yo muera de dolor, ya no quiero de tu amor Vente ya, que no cumpliré por mi querer Traicionera, cariño, hechicera Vente ya, que no cumpliré por mi querer Vente ya, que no cumpliré por mi querer Eres una mala mujer Y aunque yo muera de dolor, no cumpliré por mi querer Música 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 Música